Escuchamos en estos días de la Semana Santa, antes del Jueves Santo, los tres primeros, se conocen así, los cantos o los cánticos del siervo de Yahvé, que son profecías del profeta Isaías que hablan de la pasión de Cristo, que hablan de Jesús y lo muestran como un siervo doliente, que ha sido enviado a hacer presente el amor de Dios y a cargar sobre sí las culpas. Pero yo hoy quisiera compartir con vosotros lo que más me llama la atención de las lecturas, que es esta mujer, María de Betania. Ayer en la misa de la tarde, no sé si habíais alguno de los que estáis ahora aquí, pero compartía en la humilidad, simplemente contemplando la pasión, pues que nos preguntáramos cómo queríamos vivir esta Semana Santa y cómo quería Dios que la viviéramos y que pidiéramos al Espíritu Santo la gracia de poder estar en el lugar que nos corresponde, si era simplemente de espectador o si era en primera persona en esta relación con Cristo. Viviéndola desde dentro, viviendo su pasión, viviendo el Jueves Santo, viviendo el camino a la cruz, viviendo la crucifixión, viviendo la resurrección. Y hoy pienso que el Evangelio nos ofrece una buena manera de vivirla y es María de Betania. Hasta donde yo sé, esta mujer solo aparece tres veces en los Evangelios. Una en Lucas y dos en Juan, si no me equivoco. Y las tres veces que aparece en el Evangelio, aparece a los pies de Jesús. La primera vez, María de Betania está a los pies de Jesús escuchándolo, mientras Jesús enseña. Pienso que podemos aprender de ella en esta Semana Santa. Señor, que pueda estar a tus pies escuchando tu palabra. Abre mi oído en cada celebración litúrgica, en el tiempo que tenga en casa, que pueda abrir la Escritura, que pueda releer las lecturas de las celebraciones, que pueda leerlas antes también. Prepararme las lecturas del oficio de lecturas, la liturgia de las horas, el oficio de lecturas, las laudes, las vísperas. Que pueda estar a tus pies para escucharte. La segunda vez que aparece María de Betania es a los pies de Jesús, cuando su hermana, después de que haya muerto Lázaro, llega Jesús, tiene en el diálogo Marta y Jesús, Marta vuelve a casa y le dice a María, el Maestro está aquí y te llama. María sale corriendo, se postra a los pies de Jesús y le dice lo mismo que Marta, pero postrada a sus pies. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Se postra llorando, suplicando por la vida de su hermano, expresando el dolor de su corazón. Pienso que es una segunda enseñanza que nos puede ayudar a vivir bien esta Semana Santa. En una actitud suplicante. ¿Suplicante por quién? Pues suplicante por tantos hombres y mujeres que no saben que Cristo ha muerto por ellos. Suplicante por tantos hombres y mujeres que no saben que existe el perdón de los pecados. Suplicante por tantos hombres y mujeres que no saben que Cristo ha resucitado y que la vida ha vencido. Suplicante por tantos hombres y mujeres que viven en la oscuridad de este mundo, como tantas veces vivimos también nosotros. Suplicante por tantas personas cercanas a nosotros que sufren por la enfermedad, por las dificultades económicas, por el rencor de su corazón, por las divisiones en las familias, por una búsqueda insaciable de Dios fuera de Dios. La primera a los pies de Jesús escuchando. La segunda a los pies de Jesús suplicando por la vida de nuestros hermanos. Y expresando también los dolores de nuestro corazón. Y la tercera el día de hoy en este Evangelio poquito antes ya de la última cena, seis días antes de la Pascua, a los pies de Jesús amando. Tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. le unció los pies y se los enjugó con su cabellera y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Solamente en estas tres líneas habría muchísimas cosas para decir, ¿eh? pero mira lo primero una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. María es generosa, ama mucho a Cristo, le debe mucho a Cristo y no calcula ni más ni menos que una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, insiste el evangelista. No se rácanos con el Señor, no se rácanos con el tiempo que dedicamos al Señor, no se rácanos no ir midiendo en base a mi comodidad o en base no. Señor, quiero darte todo en mi vida, quiero que toda mi vida te pertenezca. Y este amor a Cristo pasa también por el amor a los hermanos, no se rácanos en el servicio a los hermanos. María nos enseña a darlo todo, a ser generosos también en nuestras limosnas, con nuestro dinero para terminar bien esta cuaresma haciendo un signo fuerte de desprendimiento, auténtico y costoso, auténtico y costoso. le ungió los pies a Jesús. María se hace la última, el signo que hará Jesús a los apóstoles lavándoles los pies que repetiremos el jueves santo, María se lo hace a Jesús seis días antes de la Pascua. ocupa el lugar de los pequeños, de los niños, de los servidores, de los que no cuentan. No darlo todo para ser reconocido, sino darlo todo sabiendo que nuestro Padre que ve en lo secreto nos lo recompensará, como empezábamos la cuaresma el miércoles el miércoles de ceniza. Le enjugó los pies, perdón, le ungió los pies y se los enjugó con su cabellera. Dicen los que saben de escritura que aquí hay un contexto de una intimidad muy fuerte. el cabello de la mujer que normalmente en esta cultura va cubierto, los pies se consideran también una parte íntima y delicada. Hay una relación de amor profunda, esponsal, de alguien que ama mucho. Y por último, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Es decir, cuando tú vives así, se desprende el perfume del amor de Dios. Cuando tú vives con esta intensidad tu relación con el Señor, resulta que por donde tú pasas dejas una fragancia. Cuando uno lleva un perfume potente y pasa por la calle o pasa por tu lado o incluso te da un abrazo o solamente te da la mano, se te queda su perfume pegado, ¿verdad? O lo hueles al pasar o lo deja impregnado en la sala donde estaba, en la habitación donde estaba. Y hay gente que la reconoces por el olor de su perfume. Pues con el cristiano pasa lo mismo. Estamos llamados a hacer las obras de Cristo y a extender este buen olor de Cristo. También nosotros hemos sido ungidos con el santo Crisma en nuestro bautismo, nuestra confirmación y algunos en nuestra ordenación sacerdotal. Este aceite perfumado, signo de las buenas obras que estamos llamados a hacer haciendo presente a Cristo en medio del mundo para que toda la casa quede llena de la fragancia del perfume para que todos puedan disfrutar y experimentar la belleza de esta presencia de Dios. Pues pidamos hoy al Espíritu Santo por intercesión de Santa María de Betania que nos conceda vivir así escuchando a Cristo, suplicando a Cristo, amando a Cristo y amándolo también en nuestros hermanos. Pues somos sacerdotes no entienden nada y habían decidido matar a Jesús y ahora deciden matar también a Lázaro. No pueden ver los signos de la vida. Nuestro mundo tantas veces tiene el corazón, los ojos, los oídos embotados, no puede reconocer a Cristo. Pero muchos creyeron en Él, se acercaron no sólo por ver a Jesús sino por ver sus obras de vida, la resurrección de Lázaro, que es tu resurrección y es mi resurrección. Pues que nuestra vida sea un signo del amor de Dios para que todos los que se encuentren con nosotros amen.